¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soy Yey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Yey's Opinion Bienvenidos a un nuevo unboxing de una figura escala un sexto de Hot Toys Concretamente, tal y como podéis ver aquí, tenemos la pedazo de pieza de Iron Man de Mark I Y es uno de estos vídeos en el cual tenemos que agradecer a nuestro compañero, colaborador y amigo Scott Lang por darnos la oportunidad de poder disfrutar de esta pieza y mostrarosla a vosotros A todos aquellos que no la hayáis visto o a todos aquellos que sí que la hayáis visto Pero bueno, os apetezca volver a verla ¿Qué frase con tanto sentido y tanta profundidad acabo de soltaros en vuestra maldita cara? Pero bueno, antes de abrirlo y por supuesto enseñar la caja, la figura y todo el rollo Vamos a contar un poquitito la historia de Iron Man, ¿no? Bueno, pues Iron Man es una película que se estrenó en el año tal, interpretada por Robert Downey Jr. en el cual, pues a raíz de una serie de surdesos Y así es como consiguió comprar la casa de Playboy Bueno, y ahora que ya os he contado toda la vaina, vamos con la historia de la figura Bueno, tal y como podemos ver, aquí tenemos el packaging de la figura 1.6 de Iron Man 1 El Mark 1, el traje que tiene que hacerse Tony Stark dentro de las cuevas cuando es capturado en los primeros compases de la primera película Como podéis ver, al ser la edición Dykas, pues tiene un poco el tipo de packaging al cual nos tiene acostumbrados Hot Toys en este tipo de piezas Una caja bastante robusta, bastante guapa Aquí podemos ver, bueno, pues quien lo hizo, como siempre Podemos ver aquí que tiene esta parte así como de cartoncillo, así como siempre, que se saca de esta manera Y bueno, podemos ver, pues que el tipo de impresión y demás, pues es de esta medio brillante, medio extraña, un poco medio mate Pero bueno, podemos ver que tiene toda la elegancia de todo este tipo de piezas Dykas de Iron Man Y me muero de ganas ya de poder enseñaros que hay en el interior, así que sin más dilación, vamos a luchar con esta cajota Vale, la caja está compuesta de diferentes pisos Por un lado, la parte inferior en el cual yo entiendo que estarán todos los accesorios y demás Vamos a sacarlo por aquí de la manera más bonita posible Efectivamente, aquí está todo el tema de accesorios e historias Y en la parte superior tiene aquí la tapadera mítica En la cual tenemos que hacer así, pim pam Y bueno, 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 lo que hay por aquí ya Yo ya sabéis que me gusta ir enseñando un poco lo que vamos a encontrar Pero aquí ya tendremos el figurómetro, el figurón Y bueno, lo voy a dejar de lado, primero miraremos los accesorios y demás Y luego ya analizaremos la figura poquito a poquito Pero lo que veo a primera vista es totalmente desfamparante De locos, eh, jude Bueno, bueno, lo que tenemos por aquí Por supuesto, el típico manual de instrucciones de Hot Toys Ahí lo tenemos para toda la gente que necesite un poquito de instrucción a la hora de montar la figura Pero es que mi sorpresa es que viene con dos bases ¡Qué locura! Aparte del típico sujeta huevos que no voy a enseñar Pero las bases son las siguientes Por un lado, una más rollo diorama así Battleground Tenemos, fijaos, eh Tenemos aquí una escenografía de la parte del desierto En el cual podemos ver, pues, una caja de municiones Un misil de industrias Stark Y alguna que otra maquinaria, trozo de madera Un poco evocando a los primeros momentos de la primera película Toda la etapa ahí encerrado en la cueva y creando el susodicho traje La verdad, me mola No sé si es un reissue Es decir, si esta base ya se utilizó en otras figuras y demás Yo esto es la primera vez que me lo topo en la cara Y bueno, la verdad, a mí, si fuera mía la figura Lo agradecería Porque estamos ya un poco cansados de bases genéricas y demás Y bueno, que te traiga algo mínimamente trabajado extra Pues a mí me mola, la verdad Espero que se esté viendo bien Entiendo que sí Y nada, vamos a dar paso a la siguiente Porque sí, este torchal que veis aquí Es otra base que yo veo que es impresionantemente grande Fijaos el nivel de grandeza de la base Espectacular Y es que es como una especie de, bueno, peana, plataforma En el cual, ahí vemos Iron Man Sí que es verdad que es más simple Pero está elevada Y le da un toque así como más... No sé, le da como más presencia Es a lo mejor un ámbito más de museo Pero me mola mucho que tengamos la opción de ponerlo en un ámbito más Como de combate o battle damage Y luego una versión más, pues eso, tecnológica de exposición de museo Muy interesante La verdad que en ese aspecto yo le doy un 10 Que venga con dos bases Y es que es espectacular Tanto para los que usan base Como para los que no Como para los que le gustan algo más museo Como más diorama místico Así que en ese aspecto, muy bien Hot Toys Estoy contento con este añadido Super guay Y es que no os penséis que la figura viene con muchísimos más accesorios Porque es el figurote gigantesco aquí Con toda la vaina loca Y luego como accesorios extra nos vienen Un par de manos con guantes Con los guantes que él utiliza a la hora de la construcción de la armadura Tenemos uno como este y otro exactamente igual de la otra mano Ahí como acompañamiento está muy bien Sin más, es obvio que como mínimo un par de manos Siempre son bien recibidas Y luego además tenemos Pues un par de efectos de fuego Que son estos dos Son exactamente iguales O casi iguales Y ahí tenemos el efecto fuego Con esto transparente No sé ahora mismo Entiendo que esto irá en las manos Porque él tiene como lanzallamas en las manos Porque no creo que esto sea para los tobillos Ni nada por el estilo, ¿no? Esto tiene pinta de ser Anclado en las muñecas Y poco más Pero bueno, ahí tenemos Dos efectos de fuego Dos manos Y ahora ya Directamente a por la mandanga Ni historias, ni accesorios, ni leches Dos bases Dos vainas pequeñas Y el figurote Que pesa un huevo Y tiene pinta de ser Súper imponente Así que sin más dilación A por el bicho Bueno, como podéis ver Ya la tengo aquí Me ha sido inevitable No echarle un pequeño vistazo Porque ya solo quitando los plásticos Y los corchos extraños que tienen Y los corchos extraños que tienen en las articulaciones Es inevitable ya comprobar el tema del peso Y la calidad a primera vista Pero sin duda alguna Es un auténtico figurón Yo nunca me había atrevido a lo mejor A hacerme con esta versión Ni nada por el estilo Pese a que me guste todo el ámbito Como cyberpunk Y más guarro y más sucio Pero sin duda alguna Teniéndolo en mano Es una auténtica maravilla Scott Lang Cuando veas este vídeo Te felicito Porque te llevas un pedazo de piezón A tu casa Y vamos a hacer El susodicho ascensor Para que veáis el nivel de detalles No creo que en este solo vídeo Pueda ya mirar todo el tema de detallitos Articulaciones Etcétera, etcétera Pero ojo al dato Empezamos con el ascensor Voy a hacerlo lo mejor Y más amistosamente posible Empecemos con los pies Mirad el nivel De ingeniería en el muñeco Que hay por aquí, ¿vale? O sea, observad Todo Todo Que se vea Y se aprecie claramente Que está hecho con material reciclado Mirad Todo lo que veáis metálico O el 90% es diecast Es una auténtica barbaridad Mirad los efectos de la muñeca El lanzallamas Mirad por ahí el otro brazo Ahí tiene los puños metidos Pero es que mirad Esto, os pongo el pecho y todo Estoy anonadado, loco O sea, es un nivel de detalle Y realismo Que no había visto en mucho tiempo Es que mirad, repito Vuelvo a hacerlo Mirad Ahora os hago el ascensor de espaldas Para que miréis perfectamente La parte trasera de la figura Pero es que mirad Este nivel Mirad la parte trasera Fijaos en todos los engranajes Los cables, todo O sea, mirad Ojo, 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 ojo Mirad todos los cables Toda la ingeniería Es que todo esto que veis Esto es diecast Todo lo plateado Esto es diecast Por supuesto, casco diecast O sea, estoy flipando En cuanto al casco Lo giro ya Y mirad Ahí podemos ver La carita de Tony Stark Dentro Espectacular Y ahora hacemos así Y ahí tenemos A nuestro Tony Stark Ya os digo Una autentísiquísica Una locura, loco Sí que es cierto Que en cuanto al esculpido No es el mejor esculpido De Tony Stark Que yo he visto Pero sin duda alguna Tampoco vamos a desmerecerlo Pero de todas las figuras Que haya abierto de Iron Man Pues lo he dicho No es el más Accurate Desde mi punto de vista Aunque realmente Quien tenga esta figura Y no la tenga así Pues no lo entiendo Porque la imagen Icónica del personaje Es así Esta escena El más puro estilo Shaquille O'Neal En el ¿Cómo se llamaba el personaje Que hacía Shaquille O'Neal? Man of Steel ¿No? También Una vaina así ¿No? Yo que sé No me acuerdo Ponedlo en los comentarios Pero mirad los detalles Del zapato Como se levanta así Se baja Esto se sube también Por aquí Ahí también Como un alerón Que va elástico ¿Lo oís? O sea Es una Una pasada El tema de articulaciones No voy a forzarlo Porque no es mío Pero bueno Sí que está un poco restringido Pero es que esta figura Yo creo que no es para estar Haciendo tampoco poses muy locas En todo caso Disparando para adelante Y un poquito más Pero sin duda alguna Muy 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 locotrón Vamos ahora a ponerla En alguna pose Que podáis observarlo Un poquito más Pero Joder Estoy flipando Madre mía Bueno Aquí podéis ver la figura Dentro de Bueno dentro no Encima de su base Más tipo museo Como podéis ver Se genera Una elevación Respecto al suelo O a la superficie Donde esté colocada Que le da como este Este elevación del personaje Impone Es brutal Puede ser puesto así En una pose más de museo Más estático Pero genera mucha impresión La figura así colocada Es espectacular No puedo repetirme mucho más De lo que estoy haciéndolo Es una locura La cantidad de detalles De acabados El efecto Del óxido El efecto De haber estado ahí Con el martillo Pim pam Pim pam Pim pam Y el recurso De utilizar Todo tipo de piezas De despiece A la hora de crear Los cohetes Que le están obligando a hacer O sea Esta base Sin duda alguna Si te mola un ámbito más De museo Y quieres que la figura Destaque como en la primera Mark I Es una base perfecta Y una figura Muy Pero que muy Repito Imponente En cambio Por esta parte Tenemos una pose Un pelín más dinámica Eso he cambiado un poco El ámbito visual De la figura Al levantarle la máscara Cosa que yo no haría Si fuera mía Y aquí podéis ver Cómo quedaría Con la base Un poco más Diorama Del efecto desierto Con el misil Etcétera Etcétera También una opción Muy bonita Muy llamativa Pero a mí personalmente Me gusta Pero se me hace Un pelín pequeña Respecto a la pedazo De figura que tenemos Por supuesto No están obligados A hacer bases gigantes Pero como que Le resta un poco De presencia A la figura Desde mi punto de vista La otra Al ser elevada Y más rollo hangar Pues como que Destaca un pelín más Pero aún así Es espectacular Aparte de que Esa base Se puede utilizar Para otras figuras Que no tienen por qué ser Iron Man Obviamente El misil Tiene el logotipo De Industrias Stark Pero tampoco hay que ser Tampoco tan tiquismiquis Me refiero Que puede servir Perfectamente Para cualquier figura De guerra O bélica O etcétera Aún así Ya veis Puede molar Se puede utilizar Si quieres simular Parte de esas escenas Iniciales Pero repetimos Es una figura Que pese a lo impresionante Que es la ingeniería Y el daicast Pues bueno Está un poquito limitada Respecto a los movimientos Y articulaciones Pero es que Es entendible Con toda la cantidad De vainas locas Que hay por ahí Pero aún así Espectacular La mires Por donde la mires Así que ahora Sin más dilación Os voy a dejar Con algunas Planitos Y poses Y demás de la figura Para que lo disfrutéis Y ya daremos paso Al siguiente vídeo Así que sin más dilación Let's go ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.